Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver con el piloto español Carlsen Jr. porque Carlsen Jr. regresa al podio en el reciente Gran Premio Miami y como él dice acá, no está mal pero quiero más. Bueno, como sabemos el piloto madrileño alcanza la tercera plaza en el reciente Gran Premio de Miami en Estados Unidos luego de una mala salida, aunque protagonizando una gran defensa sobre el coche del equipo Red Bull del mexicano Sergio Pérez y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, este es el resultado que necesitaba el piloto español Carlsen Jr. para recuperar la confianza no fue una victoria pero por algo se empieza. La tercera posición en el reciente Gran Premio Miami sentó bien al piloto madrileño que venía de dos abandonos consecutivos su defensa ante Checo Pérez lo mejor de la competencia luego de quedarse a 190 milésima de la pole en la jornada del día sábado la dupla escudería Ferrari se vio superada por Max Verstappen que se mostró intratable en el Gran Premio de Miami como sabemos el piloto madrileño perdió la segunda posición en la primera curva con el actual campeón mundial que fue directo a atacar al monigasco Charles Leclerc. Carlos desde ese entonces tuvo una tercera posición bajo control sufrió la primera mala parada de la temporada, por suerte no perdió la posición de podio luego del cambio de neumáticos con la prueba estabilizada el accidente de Lando Norris provocó la salida de la autoseguridad y además tanto Verstappen como Leclerc y Sainz se mantuvieron con el duro antiguo en la competencia mientras que Checo Pérez en cuarta plaza aprovechó la parada gratuita para montar unos medios nuevos con 10 vueltas por delante era inevitable que Carlos perdiese el tercer puesto con Checo Pérez el piloto oriundo de Guadalajara reiniciaba la manga con un neumático mucho más joven pero el de escudería Ferrari mantuvo el podio de forma titánica sobre los ataques feroces del piloto mexicano de Red Bull Racing el duelo hispano se decantó a favor de Sainz sumando así la tercera presencia en el podio de la actual temporada y bueno, Carlos que estuvo acalorado y dolorido terminó satisfecho y subió al podio en el circuito internacional de Miami con un casco de fútbol americano y bueno, esto fue lo que comentó el piloto madrileño he estado mejor, todavía tengo algo de dolor en el cuello después del accidente el viernes he tenido que gestionarlo y luchar por ello sobre todo al final con Checo y su neumático medio pero hemos conservado el podio y es un resultado decente bueno, las altas temperaturas fueron un quebrador de cabeza para el piloto madrileño y bueno, ha sido una carrera dura con los neumáticos y con el calor el coche se movía y se deslizaba al final hemos conseguido lo que merecíamos que era un tercer puesto eso fue lo que confesó y bueno, y Sainz se defendió bastante bien en el tercer puesto que a decir verdad sabe como un triunfo debido a su contexto reciente aunque el corredor madrileño a 27 años de edad no se conforma con esto y en Barcelona quiere ir por y va a ir por más y bueno, no está mal pero quiero más eso concluyó el quinto clasificado en el mundial de piloto de esta temporada 2022 que todavía busca su primer triunfo en la Fórmula 1 y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao y bueno, pues